Hola chicas, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con la review resumen del episodio número 3 de Spy for Family. Vamos a ver la continuación de qué pasó con Lloyd y el perro entrenado. Recordemos que quedamos en un cliphanger donde no sabemos si Lloyd le va a disparar o no al perrito. Obviamente no fue necesario que Lloyd le disparara directamente porque solo le rompió el traje donde llevaba la bomba. Hay que decir que Lloyd es un crack. Eso sí, el perro lo mordió, pero al menos la bomba estalló en el agua. Kate, que sigue creyendo que Lloyd es el ministro, se sorprende por esto. Obviamente después se da cuenta de que es otro tipo y no es el ministro y sale escapando de ahí. Pero da igual porque el auto ya está identificado y lo van a seguir hasta que lo atrapen. Por su lado, Jor anda por todos lados buscando a Anya. Recordemos que se le volvió a escapar. Aquí es donde se encuentra con Kate, que era uno de los secuestradores de Anya, y cae sobre él. Y es ella quien se encarga de detenerlo con una patada al auto que bueno... A ver, el auto no es muy grande, pero de una patada desvió un auto. O sea, es una mujer terrible. Y luego llama tranquilamente a los policías diciéndoles que pillaron a un terrorista. Y Kate chocó contra una farola y tiene la cara metida en el manubrio. El caso queda resuelto, pero fue un día bastante alborotado y malo para todos los espías. También capturaron a todos los perros que andaban por ahí y que no explotaron. Y no se los van a devolver a Ostania. Y aquí es donde Lloyd vuelve con su familia, que recordemos que él había quedado en el baño. Y aquí todos terminan sus aventuras y se reencuentran todos a la vez. Como si nada hubiera pasado. Y bueno, Jor le cuenta todo lo que pasó a Lloyd. Y él mismo se da cuenta de que no sabe muy bien cómo terminaron involucradas. Pero están todos bien. Eso sí, Anya se llevó un reto por parte de Lloyd por no hacer caso. Lloyd se da cuenta que el perrito puede ser otro perro del proyecto Apple. Y llegan a buscar al perrito para llevárselo para que no haya problemas. Pero Anya no quiere que se lo lleve. Obviamente, quiere que se quede con ella. Y los termina amenazando de que si no dejan mantener el perrito. Se va a portar mal, no va a estudiar y no va a ir a clases. Así que la jefa de Lloyd tiene que aceptar que se quede con el perro. Si no lo hacen, obviamente la operación Strix estaría en problemas. Así que no les queda de otra que aceptar y malcriar un poco a Anya. Y ella estaba preocupada también, Anya, por los perritos que podían ser tratados mal por la policía. Pero la jefa de Lloyd la tranquiliza y diciéndole que no les va a pasar nada malo. Y le encarga a Anya que cuide bien de su nuevo perrito. Y tanto Mercader, la jefa de Lloyd y él quieren que todo esté en paz. Así que están felices de que Anya pueda quedarse con el perrito. Ya que es una buena chica. Pero antes de eso, ellos se encargarán de hacerle unas pruebas médicas. Antes de que el perrito pueda ir con la familia. De vuelta a casa, George va feliz porque derrotó a unos malos y protegió al país. Y Anya también porque su papi se salvó gracias a que ella detectó la bomba. Y Lloyd va cansadísimo. Y según él evitó el conflicto entre Oeste y Es, pero está destrozado. Porque hay que decir que al final a él fue el que le tocó la peor parte. Ya en casa, Anya está muy intranquila esperando al perrito hasta que llega por fin. La verdad es que es un perro muy grande para una casa tan pequeña. Pero bueno, supongo que puede hacerse su espacio. El pobre perrito recuerda a lo mal que lo trataron. Y lo llamaban número 8 obviamente porque era un sujeto de experimentos. Y son malos recuerdos la verdad. Es un momento bastante triste. Pero gracias al trato bonito de Anya y de sus nuevos dueños, obviamente, agarra un poquito de confianza en este nuevo hogar. Y también podemos escuchar que hay unas transmisiones que dicen que el tratado y negociación del desarme está en proceso. Y por cierto, Anya piensa que por haber derrotado a los malos podían haberle dado otra estela. Pero eso no funciona así, ya que todo quedó en secreto. Y como ya no le darán más estrellitas, sigue con su plan para ayudar a Papi haciéndose amiga de Demian. Contándole que tiene un perrito. Y como ve que, bueno, el tener un perrito con Becky funciona ya que ella quiere ir a su casa a jugar y quieren que jueguen juntos. Va directo donde Demian para decirle que tiene un perrito, pero a él le da igual. Lo cual la sorprende, pero bueno. Recordemos que ella sigue siendo una niña, aunque sea muy lista. Y Demian también se sorprende porque ella no pensó que le estaba diciendo algo tan cruel. Nunca fue su intención. Así que le pregunta directamente cómo se llama el perro. Siendo directamente amable con ella, lo cual fue muy muy bonito. Pero claro, Anya nunca le puso nombre al perrito, así que perdió su oportunidad. Cuando vuelve a casa es recibida por su nuevo perrito y su familia. Y bueno, van a ir a darle un paseo. Como gente responsable que tiene mascotas. Anya le dice a sus padres que no tiene buen gusto para los nombres. Así que Loy le dice que tiene que buscar algo sencillo. Cuando llegan al parque, hay mucha gente con sus mascotas, obviamente con sus perritos. Y Loy quiere ver cuál es el carácter del perro para así, bueno, tener más fácil para darle un nombre. Lo dejan jugar ahí con Anya y es bastante tranquilo. Y Anya como quiere ponerle su nombre, porque el perrito al parecer no le hace caso por eso. Según ella, le pregunta a toda la gente ahí cuál es el nombre de cada perro y en qué se inspiró. Y bueno, está haciendo su esfuerzo, pero a ninguno le sale bien. El que no está tan feliz es Lloyd, que sabe que una vez que termine la misión, esta familia se desintegrará. Lo cual lo pone bastante triste después de ver tan feliz a Anya en ese parque y a George también. Y se dice a sí mismo que tiene que ser frío. Para un momento, bueno, cuando tengan que separarse. Aquí es donde Anya perdió sus guantes después de andar jugando tanto. Y el perrito se da cuenta que es otro perro el que lo lleva en la boca. Así que los encontró. Obviamente es un perro mucho más grande y Anya fue directamente hacia él. Donde el perro la quiso atacar. Terminó colbardado y le dejó los guantes a Anya. Y después de que Anya recordara una escena de Bond Man, su espía favorito de la televisión. Le pone su nombre, pero recortado. Y como el perrito lleva guantes igual que el espía, le pone Bond. Que es un buen nombre. Así que tenemos a Bond Forger. Y con un collar y un comedero nuevo, tenemos ya al nuevo integrante de la familia. Así que comienza el momento también de poder alimentarlo y entrenarlo para que vaya al baño. Y bueno, el leerle la mente y que él pueda ver el futuro es bastante bueno. Porque así Anya puede llevarlo a que haga sus necesidades antes de que ocurran. Obviamente Lloyd quería que estudie, pero bueno. Después de ver lo bonito que lo pasó Anya con el perrito. Y verlos dormidos juntos después de un día tan largo. Fue bastante, bueno, lindo. Y lo dejó pasar por ese día. Obviamente se le va a hacer muy complicado tener la sangre fría. Para cuando tenga que separarse en algún momento de esa familia. Pero bueno, ya iremos viendo qué es lo que sucede con eso. Recuerden dejar su me gusta, suscribirse. Y nada, nos vemos en un próximo video. Bye.